que andamos en el rancho la esmeralda en santa rosa de lima en busca de un torete jir puro no pueden ver aquí está larguito de nosotros vivimos nosotros vivimos de nueva concepción sin el agua departamento de san miguel esto pone en vídeo de estos animalitos en youtube pero a veces de que casi no se pone con muy detalle todito los animales que hay no pueden ver esto tan pequeño hay como dos de esto que ya ya saltan las vacas más pero es diferente de los en vídeos que venera bien en persona el dueño el propietario aquí no francisco joel una persona muy amable para tratar con él le mensaje ayer porque me voy el martes que viene para los eeuu y los atendió con movilidad y los ha estado enseñando y gracias a dios encontramos un torito que a mí me gusta para llevarlo para mi corral que quiero empezar mi crianza de ganado como pueden ver sólo miren estos toritos de acá aquí se divierte el ojo cualquiera y uno de estos toros les va a gustar a ver si vienen a comprar con ganas de comprar es que no se van a ir porque yo tengo ya varios años de querer empezar así una crianza pero una de las cosas más importante es tener un buen toro así que el torito que yo quiero está en la no de los que están echados para allá allá estaba queriendo pelear con aquel torito blanco el que yo quiero es el que está enfrente del torito blanco y ese me voy a llevar porque es el color exactamente que yo buscaba tiene la jiva perfecta el gusto cada quien acá pero si hay animales a donde escoger aquí si quieren se dan gusto y aquí falta un montón que tienen en los potreros aquí sólo dejaron los que están disponibles de venta pero hasta el toro grande no lo vimos y ese lo quería ver sólo miren chulada están los toritos 3D nacidos los chivitos chivitas sólo miren 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 ese que bonito así que aquí miren 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 miren